Te prometo que siempre serás el amor de mi vida, nunca me apartaré de ti. Te prometo que toda la vida siempre voy a estar contigo, pase lo que pase. Eres el amor de mi vida. Ya ni te acuerdas de ese hombre que fui yo, es este mismo que en la cara te está hablando. No reconoces ni siquiera ya mi voz, ahora me miras como si fuera un extraño. Parece ser que ya todo se te olvidó, de las promesas que salieron de tus labios. Se derritieron como hielo bajo el sol, y se pagó ese resplandor de aquella noche de verano. Más yo sí me enamoré, y por eso no te olvidé. Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios, que me muero por pensarlo. No digas que fue un error, juraré y no sé ser el amor. Y en mis brazos tú temblabas, suplicando a puro grito, no me dejes por favor. Y somos los cinco parables, tenaz de México. Parece ser que ya todo se te olvidó, de las promesas que salieron de tus labios. Se derritieron como hielo bajo el sol, y se pagó ese resplandor de aquella noche de verano. Más yo sí me enamoré, y por eso no te olvidé. Y aunque ahora tú me niegues los besos de tus labios, que me muero por pensarlo. No digas que fue un error, juraré y no sé ser el amor. Y en mis brazos tú temblabas, suplicando a puro grito, no me dejes por favor. Y en mis brazos tú temblabas, suplicando a puro grito, no me dejes por favor. ¡Gracias!